hola amigos bienvenidos a mi canal son rocío si eres nuevo mi canal muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al vídeo te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada amigos hoy les traigo a paloma mami la canción se llama mami y este es el vídeo oficial así que nos vamos directamente al vídeo le damos play paloma mami mami dirigido por the movement estaba y agustín puente un poquito paisaje solamente de ver esta imagen recién estamos empezando el vídeo es como que ella está ahí en el medio obviamente es la artista pero se le ve como que ella es la diosa es la diosa es la la más más si podemos decirlo así del grupo se le ve como que muy muy segura de sí misma paloma mami y me acuerdo del otro vídeo que reaccione hace poquito en la nueva canción goteo y ahora estoy viendo este vídeo si se nota bien segura de sí misma si ves se le ve como que una diosa es muy fuerte muy poderosa me gusta me gusta su maquillaje se le ve muy bonito y esas uñas interesante interesante me gusta español inglés me gusta que le mete español frase ese español y también en inglés me gusta bastante eso me gusta el estilo me gusta el estilo me gusta el Me gusta mucho el ritmo de la canción, me gusta. Me gusta esa partecita porque se le ve que tiene, ella sabe, ella sabe perfectamente que tiene un flow. Tiene su estilo, tiene el flow de Paloma Mami, me gusta esa parte, me gusta. Se le ve consciente de quién es, o sea, ella está bien parada, me gusta. Ese ritmito me gusta. Me gusta, me gusta mucho ese ritmito. Y mira cómo están vestidas las demás muchachas. Interesante. Y están hasta con las máscaras. Como que estaba, sentía que se venía el virus, sentía que se venía esa pandemia. Todos con las máscaras, bueno, unos pañuelos, máscaras. Interesante. Ok, esa parte es de la canción de Evie Queen. Me acuerdo perfectamente viendo algunos de los comentarios y las recomendaciones de Paloma Mami que sí, que mencionaron que canta una partecita del tema de Evie Queen, que es la caballota. Y esta es la partecita, me gusta bastante que le metió esa letra a su canción, me gusta. Porque eso demuestra que es muy fuerte, señoras y señores. Quítame el estrés. Me gusta, caramba, me gusta. Me gusta, caramba. Mira qué bonita se le ve. Me gusta su maquillaje, me gusta la vestimenta. Se le ve muy, muy bonita. Se le ve hasta ahí, en esa parte ahí, como que muy sensual, provocativa. Pero a la misma vez, ella es difícil para alcanzar a ella. Ella sabe que es bien fuerte, que es bien poderosa. Y me gusta, me gusta. Interesante esa parte. Bien interesante, bien interesante. Vamos a pararlo ahí. Chile, Chile, Chile. Chile tiene mucho talento, señoras y señores. Paloma Mami se le ve muy sensual, muy provocativa, muy sexy también en el video con esa vestimenta. Su maquillaje muy bonito. Se le ve muy, muy bonita en este video. Me gusta porque el video es diferente, pero se transmite toda esa fuerza, el poder, la seguridad que tiene cuando se mueve, cuando canta. Esa miradita que te da, el flow que tiene. Me gustó. Hay una parte como que media, también media, se le nota la picardía en esa miradita que te da, porque ella sabe que tiene el flow. Ella sabe que es poderosa. Ella sabe que tiene el poder. Y eso me gusta porque empodera a las mujeres, sobre todo. Me gusta muchísimo el mensaje que da. Y lo que me gusta, para serle sincera, es que no te está tirando tontería y media en la letra de la canción. Te está siendo clara y me gusta porque te empodera en lugar de decirte, quiero hacer sexo contigo, quiero tener esto, quiero tener lo otro. No, o sea, te da un empoderamiento, un mensaje muy bonito y muy fuerte, sobre todo para las mujeres, sobre todo para las niñas, porque me imagino que tienes que tener muchísimas fans que son adolescentes, que son teenagers. Y me gusta muchísimo el mensaje que da. Una mujer muy fuerte, muy segura de sí misma, muy bella, muy talentosa, muy bonita, un estilo auténtico. Y me gusta muchísimo. Y deberíamos seguir apoyando a Paloma Mami. Me gusta bastante. Y Chile, seguimos arriba, señoras y señores. Paloma Mami está arrasando, señoras y señores. Me gusta muchísimo, así que vamos a estar pendientes a más videos y más recomendaciones de Paloma Mami. Si tienes una recomendación, déjame tus comentarios abajo para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.